El Hostal Santa Ana ofrece alojamiento semiquique y dispone de conexión wifi gratuita y cocina compartida. Las habitaciones cuentan con baño privado, televisión por cable, armario y baño privado con ducha. El Hostal Santa Ana ofrece un servicio de camarera de pisos diario y dispone de recepción 24 horas y terraza. También proporciona servicios de consigna de equipaje, lavandería y alquiler de bicicletas. El establecimiento se encuentra a solo dos calles del centro de Iquique y a cinco calles de la estación de autobuses. La Catedral de Iquique se sitúa a 200 metros, mientras que la plaza principal Arturo Prat está a 500 metros. Por un suplemento, el establecimiento organiza un servicio de traslado al Aeropuerto Internacional Diego Aracena, situado a 36 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.